Estamos haciendo un pequeño experimento aquí para hacer champaña con la Bills. Con el Vicente, el Luca y el Jocson. No, eso no tiene que ser de Coca-Cola. Bátela, bátela, bátela. La tapa, la tapa, la tapa. La tapa. Ponla, ponla. Abajo. Bátela, Luca. Ahora. Sácale, sácale. Sácase, lo sácale. A ver, a ver, a ver, qué pasa. Sácale, sácale, sácale. Dale, dale, dale. Bátela, rájalo, bátela, rájalo. Sí, 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 vamos, vamos. A ver, no me da. No, ya no funcionó. No, ya se fue para abajo. Oye, esto es todo. Oye, qué pasa. ¿Qué le va a pasar? A ver, a ver, a ver. Échame, échame, échame. 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 No me va a caer una menta. Yo digo, échame, échame, échame. No te va a caer una menta. Ya te cayó una menta. ¿Me va a caer una menta? Oye, que el Joc sale. Prueben, a ver. ¿Qué te ha hecho? ¿Una menta? Échame, échame, échame. No, no, no. De la... De la... De ahí. Uy, mira, aquí se ven las mentas. Lucas, échame a mí. A ver, ¿a qué saben? Cuidado, Loco. Cuidado con el resto de la comida. Ay, pero no.